Sí, está con un tema personal de salud, Ceci, y bueno, le deseo una pronta recuperación, por ese motivo estaba sola en la sesión y bueno, estoy sola en representación del bloque. Bueno, la misma palabra que le hicimos a Claudio, ¿cuál es tu apreciación sobre el mensaje del Intendente? En realidad, como todos los años, un poco lo mismo. Lamentablemente, quizás en esta instancia uno lo que tiene que buscar es que se genere algún tipo de esperanza de que se inicia algo, el ámbito parlamentario es en el lugar donde se exponen los proyectos y qué es lo que va a venir por delante, pero bueno, yo lo planteé antes de que se levante el Intendente de que lo que sí creo yo es que no existe proyecto de ciudad alguna si no hay un mínimo vínculo entre los dos poderes y la realidad es que no hay ningún mínimo vínculo entre los dos poderes desde que asumió Jorge Plasensotti hasta hoy. Entonces, la realidad es que no por casualidad en muchos temas San Carlos se empieza a quedar estancada en el tiempo en relación a otras localidades. Cuando se pensó la democracia, se pensó justamente para que se entienda la multiplicidad de voces y eso acá no funciona y no es nuevo. Y básicamente mi planteo fue en relación a eso. Lo hice más como una expresión de deseo, no estoy esperanzado de que vaya a ocurrir algo que vaya a cambiar, esperaba que venga y que diga lo que dijo, que está todo bien y que es una ciudad hermosa donde no hay ningún problema. La realidad es bastante distinta, pero bueno, la gente no se elige no para narrar que la realidad es distinta, cuáles son los problemas, sino para trabajar en que se puedan modificar. Ojalá este año, muchas cosas que hizo el Consejo, el año pasado fue de mucho trabajo, no solo el Ejecutivo no las vete, que es lo que ocurre y nos rechaza cada cosa que se aprueba, sino que también se cumplan. Entonces, me parece que una vez que eso pueda empezar a ocurrir, podemos empezar a pensar en una ciudad distinta. Y si no, la realidad es que el año que viene habrá elecciones y la gente se tendrá que manifestar de la misma manera que lo hizo el año pasado, donde la actual gestión, sin haber todavía asimilado, me parece, el resultado, hizo la peor elección, en la historia de un oficialismo en la ciudad y, sin embargo, no han cambiado ninguna de sus conductas. Lo lamento porque quien sale perdiendo, como dije, es la comunidad y no es un problema coyuntural de los políticos. Francisco, quería consultarle acerca de cuáles serán los principales ejes de trabajo que van a tener dentro de su bloque, que comparte con la doctora Cecilia Riva, aquí en el Consejo durante este 2022. ¿Los temas a tratar proyectos o aquellos que considera que quedaron sin tratar el año pasado? Sí, nosotros, yo siempre menciono, digo, como que hay proyectos grandes y proyectos chiquitos que tienen que ver con la cotidianidad y con los problemas de cada vecino. A los concejales nos eligen para todo eso y que tiene que ver desde la problemática puntual de un vecino donde, no sé, el problema de la velocidad se magnificó en toda la ciudad, pero digo, pongámosle, digo, un problema puntual en un barrio, desde los problemas grandes de planear un plan integral de ordenamiento, por ejemplo, de la ciudad de San Carlos Centro, que hoy no lo tiene. Y eso tiene que ver con la producción, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con el crecimiento y tiene que ver sobre todo con dos temas que son los principales para nosotros, que es que sea una ciudad que sea igualitaria, que sea lo más similar posible para quien vive frente a la plaza como para quien vive en un barrio y una ciudad donde se genera mayor cantidad de oportunidades. Afortunadamente, muy de a poco y muy despacio, a nivel nacional, digo, la economía también empieza a moverse, muchas industrias de nuestra localidad empiezan a, muy de a poquito, después de un momento horrible, que fue el momento más duro de la pandemia, empezar a generar trabajo, después de mucho tiempo empiezan a publicarse en los medios de comunicación, convocatorias a que la gente se presente, a acercar su currículum, a que pueda presentarse, a concursar por un puesto de trabajo. Bueno, ojalá el Estado pueda acompañar ese esquema a nivel local. San Carlos tiene todo para recuperar lo que alguna vez fue y de volver a ser la referencia en la zona sur del departamento de las colonias. Nos parece que un plan en ese sentido es necesario, eso tiene que ver con el apoyo a quienes llevan adelante emprendimientos, tiene que ver con generar programas diferenciales en lo que tiene que ver con lo tributario para quienes quieren invertir en la localidad, tiene que ver con, podría estar un rato largo, digo, hablando, pero van a ser muchas de las cosas que pasen por acá. Pero cuál es lo importante, Rocío, que todo lo que se presente por acá, si se aprueba pero se beta, o si se aprueba pero no se cumple, y bueno, queda como un lindo diagnóstico, que uno dijo palabras lindas, pero la realidad es que no se le cambia la vida a nadie. A eso es lo que estoy llamando. Y no estoy diciendo, digo, que nuestro bloque, o que mis colegas del otro bloque con quien tenemos una buena relación, digo, tengamos un proyecto superador sobre un tema puntual. Los proyectos son superadores cuando se hacen a partir de las diferencias. En esas bancas se puede sentar alguien del Ejecutivo, por más que nadie los haya elegido para que ocupen un lugar en el Consejo, básicamente es convocarlos a que vengan, que se sienten, a que abran cuáles son los proyectos que tienen para la ciudad y que se pueda llevar adelante una ciudad distinta en todas las problemáticas que tiene. Pero para eso tiene que primar, reitero, una cuestión de diálogo. En algún momento que plantea el Intendente hoy de no venir a agredir como otros años, debería decir que me genera esperanza, pero en realidad termina siendo el acting de lo que inauguró su padre hace pocos días atrás en un triste espectáculo a toda la sociedad, diciendo todas las cosas que el Intendente no quiso decir hoy acá y lo dijeron antes. Entonces no cambia nada, porque digo, si fuera una apertura de diálogo, decir, bueno, mirá, dejemos los problemas de lado, sentemos en hablar de lo importante, nunca nos vamos a poner de acuerdo, yo nunca me voy a sentar en la misma mesa, nunca voy a conformar un partido, nunca voté a Plaza Sotin y no lo voy a votar. Estoy siempre y estuve en la vereda de enfrente, pero verdaderamente hay cosas que se hacen bien en la ciudad y hay que seguir acompañándola. ¿Cómo no me va a emocionar que en San Carlos haya tantas oportunidades para quienes quieran tener su primera vivienda? Es un tema que hay que acompañarlo. Podemos hacer un proyecto mejor, que sea más transparente, que la gente sepa cuáles son los requisitos. Bueno, todo eso tenemos que trabajarlo entre los dos poderes y hoy no ocurre. Lo mismo con lo del hospital. Parece una paradoja, porque hay una cuestión, que la provincia no ayuda a nadie, pero solamente pasa acá en San Carlos, porque hace poquitos días los propios funcionarios de la provincia firman convenios en localidades cercanas, pero el problema parece que es con San Carlos Centro. Y si el problema son quienes tienen que gestionar en San Carlos Centro, que son los mismos que tienen problemas con el senador, que tienen problemas con la provincia, que tienen problemas con las comunas vecinas, que tienen problemas con la oposición, con los comerciantes, con los empleados, con quienes reclaman algo. Eso me parece la autocrítica que la comunidad le estaba pidiendo con el resultado de las últimas elecciones. Y hoy, al menos hoy, todavía no noto que lo hayan recibido. Un poco esto es lo propio que manifestaban gente de Citram, que se acercó aquí y los trabajadores damnificados. La falta de diálogo desde hace tanto tiempo. Pero sin duda, Marilea, hay un espectáculo triste, digamos, o sea, que no suma nada, pero que era previsible. Digo, el ámbito del Consejo es un lugar abierto, se publica, los medios de comunicación publican cuando hay una sesión, quien quiere venir, viene, se presenta, la escucha, y termina la sesión, quiere manifestar algo. A quienes están acá nos han venido a plantear cosas a los propios concejales y uno siempre está abierto. El problema de los trabajadores municipales es un problema que no es nuevo, que viene de arrastre ya hace muchísimo tiempo. El tema es que se va grabando cada vez más, y yo la verdad que es algo que tampoco quiero para la localidad. El problema cuál es, y que no tenemos el poder suficiente nosotros para resolver ese conflicto. Para algo la gente eligió un intendente, y ese intendente es el que tiene que resolver esos conflictos. Y la realidad es que vuelvo a lo mismo. Esos tristes espectáculos como que dio el señor Jorge Plasensotti hace pocos días, en carácter de vaya a saber qué, hizo una especie de sesión de terapia a cielo abierto, diciendo barbaridades de los últimos 25 o 30 años de su vida, o un poco más todavía, diciéndole que todos eran los responsables de todas sus frustraciones, de quien empieza a ver que pierde el poder y era lo único que tenía, entonces se siente frustrado, lo único que genera es odio, mayores diferencias en la sociedad, un caldo de cultivo, gente mandando mensajes, decile tal cosa, decile tal otra. ¿Y qué sirve eso? Yo agradezco a los medios que nos contactan, che, tienen el espacio abierto, pero ¿de qué sirve que yo salga a decir un montón de barbaridades, y fomente más una grieta a nivel social, donde una gente se insulte con la otra, y quién gana? ¿Quién hace 35 años vive de eso? De generar odio, de generar diferencias. Bueno, yo quiero para San Carlos algo distinto, ojalá, porque el Consejo lo intenta, a través de nuestras diferencias lo intentamos, dejándola de lado, digo, todos nosotros pensamos, tenemos ideologías diferentes, pero podemos dejarlas de lado, priorizando lo que tiene que ver con la comunidad, y una vez que nos levantamos, la diferencia, acá uno milita al partido con el que se siente identificado, al referente o al líder político, en el cual se siente identificado, o las ideas, en las que uno se siente identificado, pero acá lo que tiene que estar por delante es la comunidad de San Carlos Centro. Esta cuestión que ha pasado, donde incluso nos manifiestan, que la discusión parece que es por una publicación de las redes sociales, parece, no sé, un cuento infantil, yo la verdad es que no me dejo de sorprender, pero lo único que espero es que estos temas se puedan solucionar. El Consejo va a seguir siempre abierto para hacer el canal, pero la realidad es que no nos eligieron, y para eso, para eso nos eligieron a un intendente, ojalá pueda estar a la altura y resolver ese conflicto.